¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, viernes. Arrancamos ahora sí el fin de semana, por supuesto, con el reporte completo del pronóstico del clima para que organicen bien sus actividades de estos días. El frente frío número 53 de esta temporada se encuentra localizado esta mañana desde el sureste hasta la península de Yucatán. Este sistema va a estar manteniendo algunas lluvias de moderadas a fuertes para el sur del estado de Veracruz, para Tabasco, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán. Y también estará manteniendo un ligero refrescamiento en los valores de temperatura, pero únicamente en los estados del oriente del país. Y evento de norte importante, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México, en el Istmo y en el Golfo de Tehuantepec. Tenemos también a un canal de baja presión que se encuentra localizado en la mesa central y estará manteniendo algunas lluvias ligeras y dispersas para el centro de nuestro país, pero en la mayor parte de la República Mexicana continúan predominando condiciones de cielo muy despejadas y ambiente muy caluroso debido a un sistema de alta presión que desde días anteriores ha estado afectando gran parte de nuestro país. Esta mañana en Tijuana tenemos 15 grados, Chihuahua amanece con una condición de cielo muy despejada, misma que se está presentando en La Paz. Durango 15 grados, Monterrey 16 grados centígrados, en Guadalajara, Jalisco tenemos una condición de cielo parcialmente nublada, al igual que en la Ciudad de México. Acapulco amanece con 21 grados, en Oaxaca tenemos 16 grados centígrados y entre Tuxtla y Mérida temperaturas que van desde los 23 hasta alcanzar los 25 grados. Esta mañana de viernes en gran parte del estado de Sinaloa tenemos condiciones de cielo bastante despejadas y las temperaturas oscilan desde los 17 hasta alcanzar 25 grados centígrados. El pronóstico para los próximos cinco días nos está indicando que en el puerto de Mazatlán vamos a disfrutar de condiciones de cielo de mayormente despejadas a parcialmente nubladas. Vamos a amanecer con temperaturas que se van a estar manteniendo entre los 18, los 21 grados, incluso van a descender a 17 grados centígrados para el próximo día martes y las máximas van a estar reportando hasta los 31 grados centígrados. En Culiacán podemos apreciar cómo en el transcurso de los días los valores máximos de temperatura irán en ascenso e incluso para el próximo día miércoles nos espera una máxima de 39 grados centígrados. En Guamuchil vamos a aprovechar el día de mañana con un cielo mayormente despejado que va a estar acompañado de valores de temperatura que van a estar cambiando desde los 14 hasta alcanzar los 34 grados y ya en Guasave, Sinaloa, condiciones de cielo de mayormente despejadas a parcialmente nubladas y en general el termómetro va a estar arrojando valores que se están manteniendo desde los 15 hasta alcanzar los 39 grados centígrados. Ya sobre los mochis nos espera un fin de semana con condiciones de cielo de mayormente despejadas a parcialmente nubladas y los próximos cinco días los valores máximos de temperatura van a estar alcanzando hasta 35 grados. La fase lunar continúa como luna llena. Salida de la luna 0 horas con 53 minutos, puesta 11 horas con 48 minutos. La salida del sol se registró a las 6 de la mañana con 39 minutos y la puesta se prevé a las 19 horas con 37 minutos. Con esta información me despido deseándoles que tengan un excelente fin de semana.